Y es de esas que no le interesa que le hablen de amor Y espera el beso a la hora del sexo Y siempre y cuando cae la toce Hay que esperar su llamada Para hacer luego un par de poses Entre sábanas bojadas Cae la noche y lo que pide es calor Cuando los cuerpos se llenan de sudor Tu estallas Y siempre y cuando cae la toce Hay que esperar su llamada Para hacer luego un par de poses Entre sábanas bojadas Y mordiendo mi almohada Y acariciándote la espalda Jalándote el pelo Así dice mía Mucho tiempo tuve pa recuperarte No quiero que te me vuelvas invisible Dime que tengo que hacer pa enamorarte Que de mi lado se esta viendo imposible No quiero que te yo Para hacer la noche y la noche es fantasía Mi amor De mi día Me lo que tiene fantasía Mi amor Cae la noche y lo que pide es calor, yo, cuando los cuerpos se llenan de sudor, tú estallas. Y siempre y cuando cae la toce, hay que esperar su llamada, para hacerlo en un par de poses, entre sábanas mojadas. Tranquila, cógelo, con calma, vámonos por lo hace, un poco me venga con mucho disfrace, si no se encuentran me pienso que es por algo. Vente conmigo que de todo yo me encargo, tu cuerpo quiero explorarlo, pero todo depende de lo que decidas, al fin es tu vida. Si me das la noche no vas a olvidarlo, mucho tiempo tuve pa' recuperarte, no quiero que te me vuelvas invisible, dime que tengo que hacer pa' enamorarte, que de mi lado se está viendo imposible. Bebé, noche de fantasía, bebé, noche de fantasía, bebé. Cae la noche y lo que pide es calor, yo, cuando los cuerpos se llenan de sudor, tú estallas. Y siempre y cuando cae la toce, hay que esperar su llamada, para hacerlo en un par de poses, entre sábanas mojadas. El de la Jota, mami, mojada de producer, Fran Fushin, matando la liga, baby. Jam por lo, no hay break. 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 De mí jam por lo, no hay break. Embrero con mi hijo damal. Gracias.